Esperando que a la hora de la salida generen tráfico vial, congestión de calles y accidentes por jóvenes en estado de ebriedad. Además que las aplicaciones móviles y los transportes concesionados ya no generan seguridad a este sector que ha sido víctima de diversos hechos delictuosos. En razón de lo anterior es que el sistema de transporte de cualquier entidad federativa debe garantizar el derecho a la movilidad como un derecho fundamental, dando un campo obligatorio para las instituciones de gobierno local y federal para que presenten este tipo de servicios, dando como resultado la disminución de contaminación de accidentes, un viaje seguro y de forma colectiva. Es por ello que esta proporción tiene como objeto dar cumplimiento al derecho a la movilidad, generando que las personas accedan de otros derechos como al trabajo, al deporte, a la salud, al desarrollo sustentable, al tiempo libre, por supuesto a la educación, mismo que son indispensables para el cumplimiento de un sano desarrollo de la persona y la dignidad de estas. Es por ello y en razón de lo manifestado que desde esa tribuna hago la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero, se exhorta de forma respetuosa a los gobiernos de las dos 32 entidades federativas a que en el ámbito de su competencia se coordinen con el Instituto Mexicano de la Juventud para diseñar y implementar políticas públicas para diseñar y implementar políticas públicas en favor de las personas jóvenes respecto al derecho a la movilidad. Segundo, exhorto de forma respetuosa a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que en el ámbito de su competencia generen con sus institutos locales de la juventud programas para mejorar la movilidad de las personas jóvenes. Muchas gracias, es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulta la Secretaría al Pleno en votación económica si la proposición presentada por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín se considera de urgente y obvia resolución. Gracias. 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 Gracias.